Convivimos con el miedo A tener la libertad Y a través de sus sentimientos A tener la libertad Y a través de sus sentimientos A la libertad Y a través de sus sentimientos A la libertad Y a través de su sentimiento y Inverta tu corazón Y sigue en su inspiración El amor Y sienta mejor Y sigue en su inspiración Una sola escupida más La luz artificial De mujer a mujer Solamente a mi espejo De mujer a mujer Le pido el consejo Le llena tu corazón Y sigue en su inspiración El amor El amor Sienta mejor Y sigue en su inspiración Y sigue en su inspiración A la luz Tiene en su inspiración Y sigue en su inspiración Y sigue en su inspiración No estamos más seguras en nuestra soledad Un poder de locura es una necesidad De mujer a mujer Solo te gusta mi Señor De mujer a mujer De rico en tu cielo Libera tu corazón Si tienes un silencio El amor El amor Sienta el dolor Libera tu corazón Si tienes un silencio El amor El amor Sienta el dolor ¿Quiere la palabra? ¡Gracias!